Cadena 30, la televisión más abierta. Mi vida, Leo, mi corazón, salud. Muy importante, vamos a cuidar el sistema digestivo. Ya veo que te está trayendo muchos problemas, no meditas, no practicas una relajación, entonces sales al mundo, así como tosco, tosca, sales corriendo y no te estás dando cuenta que tienes que mantenerte un poco más relajado, más tranquila, más atenta a todo lo que pueda suceder en este momento. No sé si es por cuestiones de caída de cabello, las preocupaciones, la falta de vitamina, qué bueno que te lo pueda chequear. No quiero que vayas a la ayuda de ninguna persona en este momento, porque cuando uno sale así como desesperado, ahí es donde suceden los grandes errores. Dinero, muy importante, cobrarás un cheque o vas a salir de ciertos apuros por ahí por un dinero que no esperabas que te iba a llegar a tus manos, ¿verdad? Y ahora sí lo tienes en tus manos. Esfuerzo, yo veo que esos esfuerzos van a ser muy constantes, tienes que agarrar ánimo, tranquilo, el negocio está ahorita en baja, pero se va a ir recuperando. Ese negocio que tú pensabas que estaba decaído de la noche a la mañana surge para ti. Amor, tomas las decisiones muy importantes, muy cruciales, desarrollo de tu vida, futuro, pareja. Parece que el corazoncito ahí como que está dando su tumbo, ¿no? Y ahora sí, con más sinceridad, recuérdate siempre, todas las cosas se hacen juntos, no cada quien por su lado. Y tenemos un problema con la pareja por eso. Entonces vamos a unir ideas, que la idea está el fomentar la sociedad de la familia. La televisión más abierta que nunca.